Eso hacía parecer que ese interrogatorio era persistente como algo que hacía regularmente Bueno, al parecer es el favorito de su majestad ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Cuento contigo, esparce falsos rumores e infórmame después, así que... Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de una nueva vez en un nuevo video de Alicia Inversa Creo que estamos en el episodio 5 y si no, pues perdónenme, no me acuerdo, tengo memoria de teflón Pero bueno, no importa, así que sigamos con esta historia que me removió el corazón Porque no sé, tal vez Chisire está viviendo en otro mundo, tal vez no Pero bueno, vamos a empezar ya de una vez porque se quedó muy, muy interesante este asunto Entonces, una fiesta del té, me tapé la boca emitiendo un extraño gritito Gritito La dejaremos hablar como ella quiera, la verdad, sí, sí, la dejaremos hablar como ella quiera Si celebramos una buena fiesta del té para animarte, ya que has trabajado tanto, podemos reunirnos y charlar Ok, ok, lo entiendo, lo entiendo mucho, gracias por tu preocupación Muchas gracias, pero primero aparecieron dos Chisires y eso nunca, nunca lo voy a superar Así que sigamos con la historia Chisire sonrió, lo hacía a propósito, quería chincharme Ok, si alguien es de otro país, o si alguien entiende eso, o tal vez es mexicano y yo ni sé, ¿verdad? Pero yo no entiendo chincharme y no lo voy a, bueno, lo voy a buscar, vamos a, vamos a buscarlo, estoy buscando en mi telefonito No digan que este canal no es educativo, señores Quería incomodarme, digamos De ese día había estado yendo a la biblioteca real todos los días Necesitaba su ayuda para entender este nuevo mundo en el que me había quedado atrapada Era muy diferente al mío Yo siento que Chisire tiene como que, o no, o sea, creo que sí puede llegar a la magia o a la fuerza para poder regresar a mi mundo Pero no sé si sea lo más conveniente ya que ellos no tienen reina y todo se volverá loco No, la verdad no lo sé Realmente necesitaba acostumbrarme a actuar como una reina Ser una reina solía significar crecer como la hija del rey Siendo educada desde tu nacimiento para llevar a cabo tu futuro papel No tenía esa experiencia Nunca había tenido sirvientas que me atendiesen durante todo el día Yo tampoco, yo tampoco Si ustedes tienen sirvientes que les atienden Díganmelo, díganmelo, me interesa saber Nunca había llevado vestidos elaborados Todos los días me lavaba la cara y me ponía la ropa mientras hacía el desayuno Incluso sacaba la basura Una reina se levantaba y alguien la vestía, le preparaba el desayuno y limpiaba por ella Tenía que vestir con trajes largos y hostetosos Era difícil hasta acostumbrarse a ello Además tenía que cumplir con las labores oficiales de la reina Kentin lo hacía por mí ahora, pero estaba muy cansado Chisire dijo que la gente empezaría a quejarse por mi falta de cooperación Y aún así dices que debería ir a ver a todos Estaba allí para estudiar con Chisire Para que nadie se diese cuenta de que no era la verdadera reina Pero Chisire no hacía más que reírse de mi inseguridad O sea, ¿escucharon el tremendo camionazo que se aventaron? No, no, sonidos Estos son efectos de sonido Efectos de sonido Estarás bien Le estás pillando el truco ¿El truco? Kentin es el prometido de la reina Y Henry es tu hermanastro Siófiras Pasó mucho tiempo con la reina haciéndole vestidos No, no puedo Chisire observó como negaba la cabeza Como un niño tendiendo una pataleta se inclinó hacia mí Pero sabes Pero si dan cuenta de que soy una impostora Kentin me matará y morirá, ¿verdad? No, no Pero necesitamos que alguien evalúe tu progreso ¿Qué me está pasando? ¿Evaluar? Si consigues que hasta la gente más cercana crea en ti Estarás lista, ¿no? Ok Eso creo que es lo más difícil De hacer que alguien confíe en ti completamente O sea, creo que son una de las cosas más difíciles Pero bueno, si tú lo dices Supongo Cuando le lo hagas no vendrás aquí tan seguido Y tendrás más tiempo libre Chisire apartó la mirada y murmuró Pareció como si hubiese algo más que no podía decir Pero desde mi punto de vista ¿Sí? Me entristece tener menos tiempo para chincharte Chincharme Ok, chincharme, sí Sí Dejaremos que él hable como quiera Elige Ok No eres malo Eres muy malo Ok No eres malo Ese era como de Eh Pareces malo Pero no eres malo Eres muy malo Pues un tapacota es tan malo Pensaba que nunca serías bueno conmigo Es que no eres malo Escuchas Eso no es verdad ¿Cómo podría confiar en él cuando sonreía así? Está bien Ya sé que te molesto mucho Tú eres el que me nombró reina Chisire apartó la mirada como si no le importase Pero había algo de sí mismo en sus ojos La fiesta del té se celebraba en el jardín de rosas La mesa estaba puesta en un templete de un rincón Las flores frescas habían florecido y un olor delicado invadía el aire No, no sirve El té a diferencia de lo que solía preparar Chisire Desprendí un fuerte aroma Para entonces ya había estado entrenando para servir el té Comencé a echar el té frío de la tetera en una pequeña jarra y a medir las hojas del té Chisire encargó pasteles especialmente para hoy Los bombones con forma de corazón estaban colocados delicadamente sobre la salsa de fresa Todos llegaron a tiempo Gracias por la invitación, su majestad Eso, lo mismo digo Su majestad está maravillosa hoy Oh, gracias, ya lo sé Gracias, gracias, gracias Eh, doy clases los jueves Kentin, Henry, Seófiras me saludaron Me acerqué un paso a Chisire, asustada Me iban a descubrir Chisire sonrió y me dio un empujoncito Buena suerte Susurró con una sonrisa forzada Y les pidió a todos que tomasen asiento La reina ha estado un tiempo estudiando conmigo Chisire pareció relajado Era obvio que yo debía ser la que estaba más nerviosa Pero Seófiras parecía rígido Me hizo sentir mejor el saber que no era la única que estaba nerviosa Nuestras miradas se cruzaron Pero él apartó la mirada hacia las rosas Así que creo que merece un día libre Por eso os he invitado Oh Parecieron confusos ante su explicación Preguntándose por sus planes Quería mostraros todo lo que he aprendido Ah, sí Entonces muéstrenoslo Señora Quería aliviar la atención Pero apareció Pero pareció que lo empeoré Mirá a Chisire en busca de ayuda Pero solo murmuró un adelante Debe haber estudiado mucho, su majestad No habían pasado ni 10 minutos Y Kentin ya estaba emocionado La historia y el presente del reino Y más que eso Los pueblos destruidos por el ataque de Alicia Su majestad ha resultado preocuparse mucho por la gente La gente se alegraría mucho Su voz sonó sincera Su majestad se ha convertido en la reina ¿Qué quieres decir? Nos criaron juntos Eras como una hermana Así que trataré de ser más cortés Harry masculló y negó con la cabeza Como si quisiera camuflar sus palabras Veo que su majestad ha mejorado mucho sus modales ¿Tú crees? Sí El vestido te sienta muy bien Si ofiras no parecía decirlo porque sí Así que todas las clases con Chisire sobre posturas Y eso no habían sido en vano Wow, 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 wow Yo no podría ser tan damita Tan recta Actuar tan bien O sea, en un momento Yo me caería Tiraría todo Y ahí Terminó todo Dejé escapar un suspiro de alibrio Y alibrio Alibrio Yo digo alibrio O sea No ustedes en sus países No es cierto, ¿no? ¿Cómo creen? Y miré a Chisire Sonrió burlonamente Como un niño travieso Entonces escuché algo desde los arbustos ¿Había otro invitado a la fiesta? Era alguien que no conocía Se parece al otro Bueno Bueno, ¿qué tenemos aquí? Todos están reunidos La expresión de Henry cambió al girarse la voz No pude creer lo que veía en mis ojos Son hermanos No deben de ser hermanos Era idéntico Al alto Henry Sentado justo ante mí El otro Henry se acercó Y miró a la mesa El otro Henry Con que celebraron una fiesta del té Sí, ella 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 La chesmuda, por favor No sé si decirle Ella O Ella Ella Es que ella Me suena a ella Ella Muéstrame tu invitación Antes de sentarte La voz de Kentin era brusca El hombre Ella Le echó un largo vistazo a la mesa Y después puso su mirada en él En mí No creo que la reina le importe ¿Qué? Después de todo Permite que un plebeyo Se siente en su mesa ¿Verdad, Siófiras? Oh Oh ¿Qué? Oh Oh Ok, respóndale, Siófiras ¿Cuánto se ha quedado callado así? Pero su majestad Me volvió a mirar Hey Ella Ella Parecía tan idéntico a Henry Que me sentí confusa Por su hostilidad ¿Intenta ganar popularidad Haciéndose amiga de un plebeyo? ¿Qué? Oye Oye, amigo Quítate 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 esas Esas cosas de la cabeza Porque Se supone que esas son Para agarrar el cabello Ajá Sí Eh Se llaman pistillos Tienen muchos nombres Es para sujetar el cabello Pero no te está sujetando nada Así que nada más Te ves ridículo Deja de hablar De mis amigos De esa forma Te lo gracería Ahora siéntate Y toma el té Una reina amada Por todos, ¿no? Imagino que su eminencia Tiene algo que ver Suficiente Ok ¿Él sabrá que yo soy una impostora O algo? ¿Por qué está ahí? Ahí cuchillándonos Ahí Mueran Mueran Suelto a Kenten Y miró a Henry Henry palideció Y se levantó Y Zióferas miró a la mesa Tenso O no La fiesta de té Se había echado a perder Elige Defender a Zióferas Discutir No hacer nada A ver Zióferas Lo único que ha hecho Es pues ser un amigo Entre comillas Porque no hemos pasado Mucho tiempo con él Pero tampoco nos ha hecho Algo feo Solamente nos dio Que el vestido Y bla bla Y después le gritamos Y él nos perdonó Pero bueno Eh Yo creo que defenderlo ¿Por qué defender a Zióferas? A ver cómo nos va A ver cómo nos va Porque pues quién sabe ¿Quién sabe? Me pregunto si se viene el té Volví a tapar la tetera Y serví la primera taza de té Zióferas Quiero que lo pruebes A ver qué tal está Me miró sorprendido Todos me dicen Que tienes un gran sentido De lo artístico Eso es ¿Puedes comprobar Los resultados Del estricto entrenamiento De Chisire? Esperé que mi sonrisa No pareciese demasiado Demasiado forzada Ignoré completamente A ella Y le ofrecí la taza Ella miraba a Zióferas Con mucho odio ¡Oh perra! ¡Pum! 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 Pero no te esperabas Que yo llegara Con mi presencia De diva Entonces Zióferas se llevó la taza A los labios Lenta Y cuidadosamente Está delicioso ¿De verdad? Sí mucho Su majestad La miré Y parecía Lo miré Le miré Le miré Parecía nervioso Se lo dije Muy convencida Me alegro mucho De haberte invitado ¿Eh? A ver A ver Que te digo Que te quite Los pistillos De la cabeza Es que no me acuerdo Tienen otro nombre No me acuerdo Cómo se llaman Los buscaré Y tal vez lo ponga En el video Si es que no se me olvida Gritó Ella Ella Deja de ignorarme Estás malinterpretando algo Chisare riendo Chisare finalmente habló Parecía el más joven Casi un niño Pero sus palabras Captaron la atención De todos Soy el anfitrión Así Así habló Chisare Soy el anfitrión De esta fiesta del té Y no recuerdo Haberte invitado Ella Fulminó a Chisare Con la mirada Su majestad Cree que soy inferior Al plebeyo Siófiras Su majestad Estuvo escondida En la torre De las plegarias Durante un largo tiempo Siófiras Fue el único Al que se le permitió Visitar a su majestad Durante ese tiempo Para confeccionar Sus vestidos Tanto se confía en él Sí Y me regañó Me regañó Me regañó Por Dañar sus vestidos O sea Ese tipo de confianza Tenemos Quítate Pistillos No me acuerdo Cómo se llama Ay No me acuerdo Es como Siento aquí Algo atorado En mi mente Es como que Lo tengo en la punta De la lengua Pero no lo puedo sacar No lo puedo Acá Ja 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 Ella Ella se rió Ja Ja Ella se rió Le voy a decir Ella Ya Pues que Que más da Si nos caes mal Así que se convirtió En uno De sus favoritos Por medio de halagos Ella Por dios Son iguales O sea Creo que no ves La diferencia A simple vista Si tan solo Me gustasen Las frivolidades ¿No crees Su majestad? Aunque te gustasen Desde luego No tienes el gusto Por la belleza estética De Ziofiras Exacto Quítate Esos pistillos Son pasadores Me acordé Así como que Viene una magia Un flash Es que son pistillos Pasadores Ahorita ni se llaman Pistillos Y ya que como estúpida Diciendo Son pistillos Es que veía Una youtuber Se los juro Veía una youtuber Y decía Que eran pistillos Ya me salí De la historia Por dios Es pestillo No pistillo What No, no Estoy muy loca Regresemos A la programación Normal Contestó bruscamente Chesire No tienes habilidades Políticas Como Kentin Ni caballerosidad O popularidad Como Henry El rostro de Heia Se tiñó de rojo Cuando alargó La mano Hacia su espada Chesire Los reprendió Severamente What ¿Estás sacando la espada? Estás en presencia De su majestad La reina Te ordeno que te detengas ¿Estás sacando la espada? ¿Pero qué le está pasando A este? ¿Qué? Todavía viene Con pasadores En la cabeza Y viene Con una espada ¿Quién lo dejó Entrar con una espada? ¿Y mi seguridad? ¿Y los guardias De seguridad? Lo que más me sorprendió Fue su tono de voz No sabía que podía hablar así Estaba segura De que todos Se sintieron igual Ya veo Supongo que no soy Bienvenido En cualquier sitio Claro que no Vete baby Vete a comprar Otros pasadores ¿Sabes qué? En la navidad Te voy a regalar Unos pasadores Unos dorados Para que vayan Con tu estilo ¿No? Sí Sí Gruñó mientras se inclinaba Pretenciosamente Antes de girarse E irse Miré a su espalda Sin dar crédito Me disculpo por mi hermano Heia Su majestad Harry se inclinó Chesare sonreía Como de costumbre Ahora comencemos La fiesta Desde el principio La fiesta del té Siguió su curso Con normalidad Y todos Hicimos como si La grosera interrupción No hubiese ocurrido Pero no puede sacarme A Heia De la cabeza ¿Cómo que no Pudiste sacarte Los de la cabeza ¿Qué está pasando tú? ¿Qué está pasando aquí? Estoy nerviosa Caminé Pasillo abajo Recordando lo que Chesare me había dicho Tras la fiesta Mañana te daré la nota De cómo lo hiciste En la fiesta Ayer fue la fiesta del té Tras el incidente De la fiesta Fue placentera La tarta estuvo deliciosa Y todos charlamos Felizmente Pero recordé Cómo a Heia Se había ido Parecía igual que Henry ¿Por qué me odiaba? ¿Y por qué? ¿Y bien cómo ha ido? Oí una voz impaciente En la esquina Y me paré ¿Por qué está aquí él? ¿Por qué? Guardia Sáquelo No supone que soy la reina ¿Por qué entran todos A este maldito reino? ¿Siófiras y Heia? ¿Eh? Heia era idéntico a Henry Ajá Pero tenía un aura Completamente diferente Heia y Siófiras Estaban el uno Frente al otro Siófiras miraba Hacia abajo Y Heia parecía Algo autoritario Va a hacer más acusaciones Como ayer Si ese era el caso Debía ayudarle Los espías desde las sombras O por Dios No se golpeen Estos tipos No se golpeen Nada No ha pasado nada Señor Siófiras pareció nervioso Siófiras pareció nervioso Ella daba patadas A la pared Con frustración Así que no ha pasado nada No señor ¿Me estás diciendo la verdad? No tengo ninguna razón Para mentirle señor ¿Qué está trabajando Siófiras para él? ¿Está trabajando Siófiras para él? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Siófiras nos ha traicionado? No, 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 no Está pasando Uy Era obvio que Siófiras quería acabar con esa conversación rápidamente Estaba incómodo No era ella el que parecía incómodo Eso hacía parecer que esa interrogatoria era persistente como algo que hacía regularmente Bueno, al parecer eres el favorito de su majestad ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Cuento contigo Esparce falsos rumores Y infórmame después Así que Siófiras nos ha estado traicionando ¿Qué es esto posible? Por Dios ¿Falsos rumores? ¿Qué estaba ocurriendo? Perdí el equilibrio y emití un sonido accidentalmente ¿Quién anda allí? Córrele, córrele Que te van a ver Que te van a ver Córrele, córrele, córrele Ambos miraron en mi dirección Sé que estás allí Sal Como no salgas te saco a rastros Como no salgas yo te parto tu pincha mandarina en gajos A ver, vente para acá y vamos a pelear Me cubrí la boca y esperé nerviosamente a que algo pasara No, pues, no, no Ya, ya, yo, ya me senté bien Ya, ya estoy recapitulando todo Creo que hoy en la silla Hoy en la silla Oh, por Dios Esto se quedó tan interesante Mucha Eso es tan interesante Así que si Ofiraz nos ha traicionado todo este tiempo Y yo defendiéndolo como estúpida No 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 Bueno, si quieren ver el episodio 6 que vendrá a continuación Denle mucho like y mucho amor para que yo pueda saber si les gustó Porque como siempre digo Para que le van a like si no les gustó, ¿verdad? Así que espero que le den mucho amor como ya dije Porque siempre repito lo mismo Y nos vemos en el siguiente episodio Así que Esperen el próximo episodio Ya, bye Bye, nos vemos Repito todo Bye, bye Y suscríbanse si les gustó Ahora sí Bye, bye